Antes del fallo del Tribunal Constitucional, frente a la demanda de inconstitucionalidad sobre la prescripción de deudas tributarias que interpuso el Colegio de Abogados de la Libertad, el decano del CAL, Marco Antonio Moreno Gálvez, se pronunció al respecto, aclarando que dicha demanda fue interpuesta por la gestión anterior. Esta acción ha sido promovida por una gestión anterior del Colegio de Abogados de la Libertad, y nosotros tenemos un criterio distinto a los que motivaron promover esta acción. ¿Cuál es nuestro criterio? Nuestro criterio es que no existe un interés general que protegerlo, y por tanto esta acción de inconstitucionalidad debería declararse infundada. Asimismo señaló que su colegiado ha presentado desistimiento ante el Tribunal Constitucional, y que de la gestión actual no se ha destinado recurso alguno para el patrocinio de esta demanda. Nosotros, en ejercicio de los derechos de desistimiento, hemos presentado nuestro escrito de desistimiento de la pretensión, y se nos ha exigido adicionalmente a señalar un homicidio de Lima, y lo hemos hecho a pesar que también hemos puesto correo electrónico, casilla electrónica y celular, como mandan los procedimientos que actualmente rigen por la pandemia. También se nos ha exigido que legalicemos nuestra firma. Si bien es cierto, existe una disposición que legalicemos la firma ante el secretario, por estar en Lima nosotros hemos optado por hacerlo bien notarial, que también nos permite el código procesal civil. Entonces, este escrito de desistimiento y la pretensión está para resolver. Finalmente invocó a los miembros del Tribunal Constitucional, máximo representante de la Constitución, se pronuncie respecto al desistimiento que se ha presentado y emitir un fallo reflexivo, pensando en el Perú.